Bienvenidos a las funciones del FROM. Funciones del FROM Number 1. Se usa para indicar el punto de partida de un movimiento físico o acción. Example, He drove here from the city. Él condujo hasta aquí, desde la ciudad. Aquí podemos ver que el FROM significa desde. Number 2. Se usa para indicar el lugar de donde sale algo. Example, The cat came out from the box. El gato salió desde la caja. Aquí podemos ver que el FROM significa desde. Number 3. Se usa para indicar el lugar donde alguien vive o nació. Example, My family comes from Italy. Mi familia es de Italia. En esta misma función podemos ver las siguientes preguntas. Example, Where are you from? ¿De dónde eres? Where did you come from? ¿De dónde vienes? Number 4. Se usa para indicar el punto inicial o centro de una actividad. Example, She looked at me from under her glasses. Ella me miró desde debajo de sus anteojos. Aquí podemos ver que el FROM significa desde. Number 5. Se usa para indicar el punto inicial en la cual se mide algo. Example, The meeting is scheduled from a week from today. La reunión está prevista para dentro de una semana a partir de hoy. Aquí vemos que el FROM significa a partir. Number 6. Se usa para indicar una separación física entre dos cosas. Example, An ocean separates America from Europe. Un océano separa América de Europa. Aquí podemos ver que el FROM significa de. Number 7. Se usa para indicar que algo o alguien ha sido removido, aliviado, bloqueado o evitado. Example, They have no right to exclude her from membership. Ellos no tienen derecho de excluirla de la membresía. Aquí podemos ver que el FROM significa de. Number 8. Se usa para indicar un cambio o un estado o condición. Example, Things have gone from bad to worse. Las cosas han ido de mal en peor. Aquí podemos ver que el FROM significa de. Number 9. Se usa para indicar el material usado para crear algo. Example, Wine is made from grapes. El vino es hecho de uvas. O a base de uvas. Number 10. Se usa para indicar la fuente de algo. Example, I am expecting a call from my lawyer. Estoy esperando una llamada de mi abogado. Aquí podemos ver que el FROM significa de. Number 11. Se usa para indicar la base o causa de algo. Example, He is suffering from a bad cold. Él está sufriendo de un fuerte resfriado. Aquí podemos ver que el FROM significa de. Number 12. Se usa para indicar el rango o punto más bajo de una cantidad o de algo. Example, These parts cost from 5 to 10 dollars. Esas partes cuestan desde 5 hasta 10 dólares. Aquí podemos ver que el FROM significa desde. Thirteen. Se usa para indicar el grupo o número de personas o cosas donde una persona o cosa ha sido elegida o elegida. Example, She was chosen for a large number of competitors. Ella fue seleccionada de un gran número de competidores. Aquí podemos ver que el FROM significa de. Recuerda que puedes encontrar mis otros videos en la parte de sugerencias o en mi lista de reproducción. Si te gustó este video dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También entra www.cadacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés.